Hola, mi nombre es Indica y soy veterinario interno del hospital de la Universidad CEU Cardenal de Reyes. Estuve en el CEU porque... Es muy buena pregunta, porque una vez que salimos de la universidad, yo creo que los de Terraria tenemos la suerte de que tenemos claro lo que queremos estudiar, pero muchos alumnos ni siquiera saben eso. Entonces te planteas una oferta enorme, porque hay cada vez más universidades que ofertan esta carrera, y tú tienes que elegir la que te va a preparar para un futuro laboral. Yo lo que hice fue un ranking de diferentes universidades, lo que aportaban y el nivel que podían ofrecer, y esta era una de las que estaban por encima, decidí venirme a Valencia. Una de las cosas que más se guardan, por supuesto, es la gente con la que has convivido, pero además, en este caso, tenemos una simbiosis entre un equipo excelente y unos medios que, la verdad, que somos muy afortunados, porque tenemos un hospital de nuevo, lo abrieron hace poco más de un año, que tiene unas instalaciones increíbles y tiene tecnología punta en todos y cada uno de los departamentos que lo componen. Pues, aparte de esa simbiosis entre equipo de personas y medios técnicos, una de las cosas también que aportan mucho a uno que trabaja aquí como veterinario, yo creo que son los casos. Tenemos una casuística enorme, tenemos casos muy diferentes entre ellos, y al final te permite seguir creciendo como persona, que es, yo creo, el objetivo último por el que estamos aquí. Bueno, pues, para bien o para mal, esta anécdota que nunca olvidaré no tuvo un final feliz, porque al final en la medicina no estás trabajando con algo que puedes meter piezas nuevas y quitar las que están frotas, sino que hay veces que el caso no acaba con una familia feliz en su casa. Este caso en concreto fue una familia que me vino de urgencias con su mascota, vinieron todos juntos y era un perrete que estaba con un estatus epiléptico, se estaba convulsionando. Los estuvimos estabilizando, pero al final la cosa no fue bien y cuando los propietarios se fueron, el perrete había fallecido, y recuerdo que vinieron donde a mí, me dieron un abrazo, aún con lágrimas en los ojos, y me dieron las gracias. Y en ese momento es que no supe cómo responder. Su perrete acaba de fallecer y sin embargo me dieron las gracias por todos mis esfuerzos, me dijeron que sabían que habíamos hecho todo lo que habíamos podido, y fue algo que aún cuando lo pienso, el perro se me pone gallina y me emociona.